Esto es una fiesta, una fiesta, y porque ¿saben qué? Yo les voy a decir algo, estamos llenos de fuego en la cabina de Oye 89.7, todo el pop, todo el tiempo, soy Aura Ramírez, yo lista con buena compañía. Tenemos de este lado a Regina de JNS. ¡Bravo! ¿Qué tal? Muy felices de estar aquí. Tenemos por acá a Claudio Yarto. ¡Buenas noches! ¡Híjole esa voz! Y por acá tenemos a René de Cava. ¡Claro que sí! Hola, ¿qué tal? Yo soy René y he estado en Oye 89.7. Me encanta, me encantó esta intervención. Oigan, ¿alguna vez quisieron ser locutores en su vida? Creo que todos, ¿no? ¿Sí? Todos. Yo, yo de hecho estudié Ciencias de la Comunicación y me, y mi maestría fue en, en, y mi maestría fue en, en radio. ¡Ay! Entonces, sí. Demuéstralo, René. Demuéstralo tu talento. Hola, ¿qué tal? Estás escuchando Oye 89.7 y la siguiente canción es del, 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 del dúo Dinamita. Esto. ¡Ay! ¡Ah, ven! Hombre, trae, la tiene. No, sí, 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 tiene, tiene onda. ¿Por qué todos los que quieren ser locutores empiezan a hablar? Hola, ¿cómo están? Sí, como que se asomando. Oigan, no. Oigan, ¿qué pasó? Hola, ¿qué tal? Bueno, ya, lo que venimos, señores. Bienvenidos a la cabina de Oye 89.7. Oigan, a ver, yo desde hace un rato estoy calentando motores, avisando a todos los que nos están escuchando, que traen sorpresas, que vienen, eh, una arena, Ciudad de México, número veintidós, en, aquí, en CDMX. Sí, sí. Y con una gran noticia, y es que yo dije, voy a dar medio pistas, pero no voy a spoilear nada, esperaré a que ellos lleguen y digan. Gracias. Y lo cuenten absolutamente todo, así que, por favor, ¿quién va a comenzar con el chismecito? Hay varios chisme, hay varios chisme, porque, bueno, pues, venimos a platicarles, obviamente, de nuestra próxima arena, que ya bien lo dijiste, es la número veintidós, que, pues, ya, con eso estamos festejando muchísimo, y, pues, el noventas está como cambiando, está en metamorfosis, y ahora hay una nueva versión que se llama All Stars, y es un show, mega show, que vienen invitados internacionales, entre ellos, Paulina Rubio. Esa es nacional. Esa es nacional. Pero ya vive en los Estados Unidos, no importa. Cuenta como internacional. Sí, sí, cuenta. Bueno, dite, échate uno internacional. A ver, ¿un internacional? Presentando el noventas Pop Tour, donde tenemos Ana Torroja. Ana, Ana. Paulina Rubio. Roja Roja. Me encanta esta producción, o sea, de verdad. Sí, no. Penny Ibarra. Penny Ibarra. Tampoco es internacional, hombre. Qué cierto. No, pero los queremos mucho, y aparte sí son grandes, grandes artistas. Regresa Benny, está Laura León, está Paulina Rubio. Quiero bailar suavecito, 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 quiero bailar tu sonido. Así el rap, un rap, un rap, ¿quién se viente un rap? A todos aquellos que se encuentran en la calle, Doctor Hidalgo y Esquina Patriotismo, la caravana campeona se encuentra del 89.7, el que tenga la credencial número 333 de Laura León, se llevará tres picadas por la zona del Chico Azán. ¡Ey! ¡Nombre, mucho talento en la cabina de hoy, 89.7! Oigan, ¿y qué onda con Paulina Rubio? Esto me sorprende un buen, porque es un gran invitado, una gran sorpresa. ¿Cómo fue que se armó el deal? Así de que ya convivieron con ella, ya ensayaron, ¿qué pasó? Enchate la rana. Bueno, la verdad es que eso, todas esas negociaciones las hace Bobo Producciones, a nosotros prácticamente, digo, nos avisan, ¿no? Que cuál va a ser los nuevos invitados y los cuales nos da mucha emoción, ¿no? Porque ahorita que nos avisaron de que, por ejemplo, también estaba Anato Roja, que haya regresado, Paulina también regresa, ¿no? Ya estuvo también, entonces, Benny también, entonces realmente son artistas que nos da mucho gusto tener en el show. Sí, claro, entonces, este, va a ser un evento muy, muy, muy especial. Oigan, yo tengo una duda, ¿cuál es la clave, el secreto para que la gente no deje de ir a los 90's Pop Tour? O sea, se andan actualizando a cada rato. ¿Está caño, en verdad? Sí, lo hablábamos hace rato, porque obviamente no está sencillo, son 22 arenas, llevamos ya 6, 7, 8 años. ¡Uh! 7 años. 7 años, o sea. Se siente como si fueran las primeras veces, ¿no? Te lo juro que sí, te lo juro que sí. Sí, y cada gira es especial, acabamos, estábamos hablando que fuimos a Estados Unidos, nos aventábamos a una gira por allá espectacular, y como que todo el tiempo se está reinventando, renovando el 90's, por eso ahora como que se divide el 90's Pop Tour, se abre este espacio para venues o lugares donde nos vamos a presentar un poco más pequeños, en donde vamos los grupos o artistas base del 90's y está este All Stars, en donde se van a subir artistas gigantes y donde vamos a hacer venues enormes, ¿no? Vamos al Estadio Corregidor en Querétaro, vamos a estar en el Foro GNP en Mérida, vamos a hacer Arena Monterrey el 8 de marzo, vamos a estar aquí en la Arena Ciudad de México, entonces son como venues muy muy grandes y con todos, con todos, que estar todos arriba del escenario ahí te da mucha fortaleza, se siente muy poderoso, se nos pone la piel chinita y creo que a la gente también le emociona mucho ver a todos los artistas noventeros juntos, ¿no? Y hay que recalcar que el show dura lo mismo, no quiere decir que porque vayan a ver más artistas, vaya a ser más largo, ¿no? 8 horas de show. 9 horas, ¿no? Váyase preparados. No, 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 es la misma duración. De hecho estábamos pensando en llevar el All Stars al Teletón, ¿no? Ah, dale. Entonces realmente es una, o sea, es el mismo, la misma duración, este, pero con muchos más artistas, ¿no? Entonces la gente va a poder disfrutar de más canciones. Oye, ¿cuál es tu canción favorita de Paulina Rubio? Una sola palabra, mi guesos, mi mirada, apasionada. Apasionadas. Apasionadas. Y tú, Regina, ¿cuál es tu canción favorita? Ay, cualquiera de Pau. Ay, yo no soy ese ángel, no sale de casa, que te ponga a tus pies lo mejor de su alma. Ay, sí, es buena, Paulina Rubio, es buenísima. Tiene una trayectoria enorme, aparte también tener a parte de Timbiriche, ¿no? Porque han estado varios, está Erick, ahora está Benny, tener a Paulina, o sea, como que ese saborcito. Qué nostalgia, ¿no? Totalmente, es que es una nostalgia, justamente acabas de darle al blanco, es esa parte tan importante que es la nostalgia, es una máquina del tiempo, es regresar a esos momentos cuando tenías 15, 16 años, que escuchabas tu CD, que veías el librito, que te ponía la piel chinita, que estabas enamorada de ese niño enamorado. Exactamente. Entonces, realmente es recordar deliciosamente, y bailar y disfrutar, y es una gran fiesta. Claudio, invítalos a todos los que te están escuchando a lanzarse a los noventas Pop Tour. Ah, sí, pero con tu estilo, tú dale, es tu momento. Aquí en Oye, 87, ya la cagué. Este 15 de marzo nos vemos ahí, por supuesto, ahí en la Arena Ciudad de México, con este tremendo show, noventas Pop Tour All Stars, con la artista internacional Paulina Rubio, la artista internacional Ana Torroja, el artista internacional Benny, el otro artista internacional Carlos Ponce, los artistas internacionales Magneto, JNS, Laura León, SBS Mercurio, El Círculo, Sentidos Opuestos. M-D-O, Gamá, G-V-5, Rebeca, Desacados, y la banda Calo. Ciudad de México, Ciudad de México, Ciudad de México, recuerda, 15 de marzo, Arena Ciudad de México, noventas Pop Tour, All Stars, te esperamos. Y yo, y Claudio entrando. No hombre, una gozada para los que están afuera y se están imaginando así tal cual el spot de radio, así, cañón. Arena Ciudad de México. Sí, parece de la changa. Como, ¿te acuerdas a Alejandro González Iñero y Tim? Sí, con una energía digital. Sí, claro, claro. Como ven, traemos una energía incontrolable. No, es que espérense, a ver, tenemos acá a Leo, Sagitario y Aries, puro fuego en la cabina de hoy, 89.7, así que no se lo pierdan, vayan a verlo en vivo, en directo ya, todos sobre el escenario, bailando, con toda la energía. Ha sido un gusto tenerlos por acá y pues no nos lo vamos a perder. Recuerden, el próximo 15 de marzo, Arena Ciudad de México. Y también este viernes, este jueves, se estrena nuestro video, Living la Vida Loca, que es el opening del 90's Pop Tour, que está brutal, entonces búsquenlo también en YouTube, que va a estar buenísimo. Vamos a estar el 15 de marzo en Arena Ciudad de México, 8 de marzo en Monterrey y luego nos vamos al Estadio Corregidora en... En mayo. En mayo. 3 de mayo. 3 de mayo. Y luego... Eso es todo. Mérida. En 18. Mérida el 18. Bien, entonces pues... Y técnicamente, este, podría ser, lo vamos a lanzar, Living la Vida Loca, ¿verdad? Es un mensaje subliminal para Ricky. Uy, sí, imagínate. Te esperamos... En una de esas. Para un All Stars. Se va a soñar y claro que se puede. Claro que se puede. Sí. Oye, Ricky Martín, ¿sale? Claro que se puede. ¡Viva Iván Colea! Estamos listos, ¿no? Pues claro. Oye, Ricky. Oye, Ricky. Si te muñecos de papel, puedes venir al Noventas Pop. Todos los noventeros pueden venir. Todos los noventeros, bienvenidos. Alcanzando una estrella, acuérdase cuando eras niño. ¡Ey! Yo quiero agradecer muy rapidito a toda la gente que ha hecho del Noventas Pop Tour, realmente algo histórico y especial. A todos ustedes que han estado en las 22 arenas y si no han estado, no se la pueden perder. Esta va a ser una muy, muy especial. Ya Claudio les dijo el elenco que va a estar y bueno, pues... Y va a estar muy bien. Va a estar bueno. Va a estar muy espectacular. Va a estar muy espectacular. ¿Cuál es la palabra? Mío. Mío. Ese hombre es mío. ¿Tú no puedes cantar eso? A ver, espero mío, 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 para siempre mío. ¡Vámonos! Estás en oye. Sí, es mío, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Suscríbete!